Hola amigas, mi nombre es Cintia Aranqui, soy conductora y monitora de Arte Fácil, un programa creado para entretenerte y mostrarte lo fácil que es preparar tus propias manualidades. No necesitas tener experiencia, basta con las ganas de aprender. Cada semana iremos enseñando cómo crear paso a paso las más bonitas y creativas manualidades para que decores tu hogar y sorprendas a tu familia y amigos. Nuevamente llegamos a la cordonería Matices, donde vamos a comprar los materiales para nuestro proyecto de hoy. Hola mi niña, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted. Bien, gracias. ¿Otros materiales? ¿Ya? Ya, pañolense y rojo. Sí, todavía no quiero. Ya, esta vez solo rojo. Y blanco, ¿tienes blanco? Ahí en el medio. Acá, blanco. Necesito hilo dorado, pero ¿tienes madeja para bordar? Sí, voy a necesitar de... ¿Qué color? ¿Así me queda? ¿Cuántos? Sí, dame dos. ¿Ya? ¿Tienes unas cuentas negras como para hacer unos ojos? ¿Y ojitos no le sirven? No. ¿No? No. Después tengo así. ¿Esos son pepitas? Sí, estos me sirven. Ya, entonces... ¿Y cosas para adornar de Navidad? Sí. ¿Ramitos? Imagino que ya llegaron todas las cosas de Navidad, ¿verdad? Sí, ya. Ya. Ah, ya, esto. Que estoy haciendo unas botellas también y las vamos a decorar. Entonces necesito estas, pues esta y eso. Ya, eso entonces por ahora. Hola, amigas. En este nuevo programa de Harte Fácil vamos a decorar la mesa. Esta vez vamos a hacer un porta cubiertos. El que vamos a hacer es este y también hay otras opciones como esos que están ahí con un viejito pascuero o con un reno. Entonces vamos a partir haciendo nuestro diseño para este viejito pascuero. Recuerden que los moldes los voy a estar subiendo a la página de Facebook de Arte Fácil. Ahí los podrán encontrar y descargar para poder realizarlo en su casa. Este es el molde que vamos a cortar de nuestro porta cubiertos. Primero se hace una base completa del molde en color rojo. Después solamente la parte superior, o sea el sombrero, también lo vamos a cortar de color rojo. La barba va de color blanco. Luego tenemos la cara, color piel y el bigote que es blanco. Para esto vamos a ir a la lista de materiales. Lista de materiales. 30 centímetros de paño Lensi rojo. 20 centímetros de paño Lensi blanco. 20 centímetros de paño Lensi color piel. 20 centímetros de tela de chiporro. Madeja de hilo de bordar dorado y blanco. Cuentas negras y tijera. Cuando ya tenemos todos los materiales, vamos a partir marcando nuestro porta cubiertos en paño Lensi rojo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar esta base completa. Marcamos la base completa, que es lo que nos va a servir después para el porta cubiertos. Y hacemos la barba y el sombrero aparte, el sombrero para poder decorarlo. Y la barba para que nos quede como una especie de bolsillo, donde vamos a meter los cubiertos. Una vez que lo tenemos marcado, lo recortamos. De esta forma, por todo el contorno y vamos a tener esto. Para comenzar a trabajar, ya tenemos todas las piezas cortadas y vamos a bordar el sombrero. Para bordar el sombrero, lo vamos a poner en la mesa. Y yo esta vez le hice unas líneas con una regla y jabón, porque lo pueden borrar fácilmente, más que el lápiz. Entonces, ustedes lo marcan cada cierto tramo. Le hacen una línea. Esto es para bordarlo con hilo dorado. Una vez que lo hayan hecho hacia un lado, ahora lo hacemos hacia el otro. De esta forma, el sombrero nos va a quedar con unas líneas doradas como ese. Una vez que lo hemos marcado, tomamos una aguja con hilo dorado, hilo dorado de madeja, de bordar. Que viene así, pero hilo dorado. Entonces, introducimos la aguja sobre la línea. Y cuando se borda en el fieltro, solamente se toma un poquitito de fieltro. No es necesario que pasen la aguja hasta el otro lado. Ahí. Así. Esto lo vamos a hacer con todo el sombrero de este portacubierto. Una vez que hayamos terminado de bordar el sombrero. Así. Nos va a quedar de esta forma. Cuando hayamos bordado el sombrero, vamos a bordar la barba de la misma forma, pero esta vez la barba va bordada en círculo. No lo marquen con lápiz, porque después el lápiz no sale. Entonces, solamente le van haciendo con la aguja y el hilo, para que nos quede así. Una vez que hayamos puesto la cara, lo cosemos con puntada de festón o filete. Tiene dos nombres. Luego, que nosotros hemos hecho la carita, que la pegamos en la barba, vamos a recortar una tira de esta tela de chiporro. Y es de 5 por 11, una tira de 5 por 11. Y la cosemos por detrás. O sea, vamos a hacer eso. Una vez que tengamos eso cosido, lo vamos a pegar sobre la carita y la barba, de esta forma. Entonces, eso lo hacemos con hilo y agujas solamente. Y lo pegamos por el reverso de nuestro trabajo. Así, con una puntada de hilván, con una puntada atrás, como le salga más fácil. Porque esto después no se ve. Entonces, solamente necesitamos que quede bien pegado, que vendría siendo como la orilla del sombrero de nuestro viejo pascuero. Rematamos acá al final y cortamos. Esto es lo que llevamos de la cara. Ahora, vamos a pegar nuestro bigote, que está recortado en paño lenci y por toda la orilla tiene la misma puntada de festón o filete. Y lo vamos a poner justo donde nos muestra el diseño. Ahí. Ponemos la aguja por detrás y vamos a coser solamente pasándola por encima y apretándola un poquitito para darle el movimiento. Y volvemos a hacer lo mismo de esa forma. Una vez que tengamos pegado el bigote, vamos a poner la nariz, que está hecha, del mismo paño lenci y color piel. Y la ponemos en el centro de nuestro bigote. Y la cosemos. Una vez que hayamos cosido la nariz, vamos a pegar los ojitos. Los ojitos son dos pelotitas negras que también vienen en unas cuentas de collar o las venden sueltas así en bolsita. Vamos a ubicar los ojitos y los vamos a pegar. Uno y ahora el otro. Y rematamos por atrás. Luego cortamos. Cuando ya tenemos esto así, que tenemos armada nuestra cara, va así el proceso, lo vamos a poner acá para poder cerrarlo. Entonces, esa es la base. Tenemos nuestro sombrero. Montamos la cara con la barba encima. Y lo vamos a firmar con unos alfileres. Lo vamos a pinchar ahí. Y acá arriba el sombrero. Una vez que lo tengamos así, vamos a maquillar al viejito pascuero. Con un rubor, le echamos, le hacemos dos mejillas aquí. Y le tenemos que pintar un poquitito la nariz, para que no se vea tan pálido. Ahí. Ahí va tomando color nuestro viejo pascuero. Cuando ya tengamos todo esto listo, lo vamos a unir. Y lo vamos a unir con hilo blanco de bordar, para que se note la puntada de filete que le vamos a dar. Ahí. Partimos por esta parte. Y vamos dando la vuelta por todo alrededor. Ahí. Vamos a ir dando la vuelta por todo alrededor de nuestro viejo pascuero. En la punta del sombrero, le vamos a poner un cascabel. Entonces, lo pueden hacer con hilo dorado también por la orilla del festón. Hilo blanco. O también lo pueden hacer con hilo rojo. Así, vamos a ir cosiendo todo el contorno de nuestro portacubierto. Esta es una idea muy bonita para que decoren su mesa. Ahí. Vamos a llegar hasta acá a la esquina, para poder poner el cascabel. Esta puntada se llama puntada filete o festón. Y va por todo el contorno de nuestro viejo pascuero. Cuando hemos llegado a la esquina del sombrero, vamos a hacer con la misma puntada de festón que estamos haciendo, vamos a poner el cascabel en la punta y seguimos cosiendo. Y seguimos girando y dando la vuelta. Una vez que hayamos terminado, el trabajo nos va a quedar de esta forma. Y el cubierto lo van a poder poner en esta parte. Y ahí queda un portacubierto para la mesa. Este ha sido el trabajo que hemos realizado hoy. Espero les haya gustado. Los moldes están en nuestra página de Facebook de Arte Fácil y también están los kits a la venta. Las espero la próxima semana.